Para todas las personas en general y las que van a participar en la subida de Santo Domingo de Guzmán, estas deben de tomar en cuenta que existe una pandemia y que las enfermedades respiratorias se están dando con mayor frecuencia, por lo que es importante tomar en cuenta medidas de prevención y una de ellas es el uso de mascarillas. Las dos cosas van de la mano, porque todas las enfermedades respiratorias, verdad, todas las enfermedades respiratorias, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial, el hemofilio de influenza y los síndromes gripales, pues todos se transmiten a través de los fluidos de la vía respiratoria y de la boca, es decir, las gotitas de saliva o las mucosidades. Pues es una forma como se transmite tanto el COVID y la virosis respiratoria. ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener? El cuidado que debemos de tener es precisamente el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel, de alcohol, andar su botellita de alcohol líquido de gel, y aislarse de las personas que andan con tos, aislarse con las personas que andan como quiera, aislarse de las personas que tienen calentura. Y cuando estemos en espacios cerrados, en nuestras casas, pues entonces abramos las ventanas, ventilemos nuestro cuarto. Asimismo, recomiendo hidratarse a los participantes de dichas festividades. Básicamente van a caminar de 5 a 7 kilómetros, pues lo mejor es llevar su botellón de agua, hidratarse, hidratarse con los electrolitos orales, todo es que sea líquido. Claro, verdad, no vaya a ser guar o cerveza y esto, sino que líquidos, claro, eso es lo importante, hidratarse, cubrirse del sol para no tener insolación, si es que hay. Y si hay lluvia, pues lleve su paraguas, lleve su abrigo, su capote, y si usted se moja, no comete el error de permanecer mucho tiempo con la ropa empapada, que este va a ser motivo de un resfriado y después del resfriado viene la gripe y después de la gripe vienen los problemas respiratorios. Datos del MinSA revela que del 2 al 9 de agosto se contabilizan 45 casos positivos de COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.